Hola, buenos días. ¿A don Joel de Arbolito? Sí. ¿Para su nombre, por favor? Le entrego los gafes, comenzas. Le hago mención. Hey, de aquí. Le entrego el almohadero, bienvenido. Vale, gracias. Bueno, pues, estamos aquí en Bosque Urbano, se llama en la ciudad de Zapopac. No sé si es Balagra, Zapopac. Zapopac. Pero, aquí es donde venimos a adoptar un árbol. Vamos a dejar el carro justo donde hice estacionamiento para que se vea perrón. Entonces, como les decía, la adopción es, aquí en este lugar llamado Bosque Urbano, está pegado al Bosque Colomos. Es un lugar como muy grande, pues literal, es un bosque, ¿no? Y aquí puedes adoptar árboles o plantillas. No sabemos como qué tipo de plantas o qué tipo de árboles, para aparecer aquí, te dan toda la información, toda la información respecto al árbol que tú necesitas, ¿no? Depende de tu casa, depende de dónde lo vayas a plantar. Y, pues, es gratis porque, como tal, pues es una adopción. Entonces, ahorita vamos a checar cómo está el proceso, el trámite y todo, y ya les decimos que van a ir. Hola, hola, hola. Vamos a adoptar. Vamos a adoptar. Vamos a adoptar. Ah, en esta parte. Ah, en esta parte. Ajá. ¿Te gusta? Ya, este... ¿Quién tiene su identificación? Sí. Sí. Ah, puedes adoptar una y una. Ah, ábrele. Sí. Y en esta parte vienen... Están todos los árboles con los que cuentan. Y viene como la descripción de cada uno. Como verán, ahí están las macetitas. Y la descripción te dice como... El área requerida, altura máxima, la forma de la copa, el diámetro, y te dice todas las especificaciones. Entonces, ya con esto ya tú... Mira, tolerancia al smog alta. Ah, sí, sí sirve para mi casa. Entonces, aquí te dice todo y ya tú haces tu propia decisión. Si te sirve o no te sirve. Por ejemplo, este no se puede poner en maceta. Bueno, pues escogimos este árbol llamado Capulín. Prunus virginiana. Lo escogí porque tiene frutas comestibles. No, está muy chiquito y como lo voy a poner, lo quiero para estacionamiento. Entonces, va en un camellón. Es de buen tamaño y todo, pero no puedo poner algo como muy frondoso o que las raíces salgan. O sea, no se puede poner algo grande. Entonces, este árbol está muy chiquito. Es de crecimiento rápido, tolerancia al smog. Las raíces son pocos profundas. Y el diámetro de la copa, o sea, ya grande, pues es de máximo de 3 metros. Entonces, no sé. Es muy chiquito. Y de altura son 5 metros. Entonces, pues, está súper acorde a lo que necesito. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este. ¿Cuáles son como los cuidados que tenemos que tener con...? A ver. Ya tienen el árbol. Muy bien. Porque ya nos puedo darles a las que regalen el mensaje. Ah, muy bien. Gracias. Ah, pues aquí vienen. Bien. Eh, bueno. Entonces, este es todo el proceso. Ya, como ven, es súper rápido. Tardamos yo creo más en elegir el árbol que en lo que realmente hicieron todo el papelado y todo eso. Vean este que es el control de salida. Es algo que me va a pedir el guardia ahorita que vayamos en el carro y va a checar que sea el árbol y todo. Bueno, vamos. Habíamos robado algo ya grande o algo así. Y tienen esto. Y aquí te explica como todo. Por qué adoptar. Por qué poner un árbol. Te explican qué es el bosque urbano. De qué se trata. Y vienen todos los pasos como para, para plantar este de una manera. Porque pues obviamente todos pensamos así como de, no, pues hoy yo lo metes y le echas agua. Pero obviamente pues tienen como sus, sus cuidados. Solo necesitas una credencial de lector o a lo mejor una licencia de conducir. Cada árbol viene con esta etiqueta que dice, por favor no retires la etiqueta. Ahora soy parte de tu familia. Cuídame. Pero, pues sí, está muy fácil. Está muy fácil y está muy chido. Entonces, pues ahora a esperar a que crezca un poco más para ya plantarlo. Y pues eso ya será como parte de otro video. Entonces, esta va a ser la primera parte. Nos vemos en el próximo.